¿Dónde están esas palmitas? Con mi compadre sí, medio mamado Comiendo sopa y pillas se ha indigestado ¡La segundita nomás! 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 ¡Dentro! ¡La segundita nomás! Desde el vientre de su madre El hombre comienza a andar hacia el vientre de la tierra ¡La madre universal! ¡La segundita nomás! 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 ¡La segundita nomás!